Bueno, si lo encuentro, ¿qué te hago? Un sándwich, porfa. Mamá, no hay pan. Sí hay pan. Mamá, no hay pan. Sí, sí hay pan. No hay pan, mamá. Bueno, si lo encuentro, ¿qué te hago? Un sándwich, porfa. Mamá, no hay pan. Sí hay pan. Mamá, no hay pan. Y... ¿Tú sabes qué? ¿Qué le dijo un perfume a otro perfume? No, no sé.